Hace vida tanto tiempo que yo a ti no tengo de gloria quererte contemplar, tan solo pude hallar cenizas de ilusión, de aquel sueño de amor de aquella noche azul, de dulce inspiración Quisiera traer lo que ya se fue, quisiera vivir aquel instante para recordar aquella ilusión bajo las estrellas de la noche